Ay, 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 canta y no llores, porque cantándose alegras, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantándose alegras, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, canta y no llores, porque cantándose alegras, cielito lindo, los corazones, cielito lindo, los corazones, cielito lindo, los corazones. Garibaldi es uno de los sitios donde se congregan mariachis y grupos norteños y comerciantes, todos ellos con sus trajes típicos en espera del turismo o de personas que las contraten para alegrar fiestas como cumpleaños, quinceañeras u otros festejos. En la plaza hay muchas cantinas, entre ellas la famosa Tenampa y Guadalajara de Noche, lugares propicios para vivir noches mexicanas con su bebida, gastronomía y evidentemente su música. ¡Gracias! 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 Disfruta sin temor y no te pierdas este lugar con mucha identidad mexicana Yo te lo aseguro que no te vas a arrepentir Espero que el presente video te haya gustado Y no te olvides de comentar, compartir Pero sobre todo dejarnos tu buena onda Nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!